Buenas tardes, un saludo muy especial para todos los televidentes del canal 3D de TV Guadalupe. En la Biblioteca Pública Municipal hacemos unos recomendados cada semana y para hoy tenemos un tema muy especial, sobre todo para los niños cuando están en la época de preguntar el por qué, por qué de las cosas. Hay un libro muy especial que se llama ¿Por qué muchos animalitos son simpáticos y se comportan así? Y es el por qué de cada uno de ellos, por qué hay algunos animales que cantan, en el caso de los gallos, por qué los perros ladran, por qué los cocodrilos abren su boca, por qué los patos nadan con facilidad, por qué los murciélagos duermen cabeza abajo, por qué los gatos se lamen a sí mismos, por qué los pavos reales despliegan sus plumas de sus colas, por qué los osos invernan, por qué las arañas tejen sus telas, por qué las omigas marchan en hilera y muchos más que pueden darle una respuesta a la pregunta de sus niños. ¿Por qué muchos simpáticos animalitos se comportan así? Un libro que encontramos aquí en la Biblioteca Pública Municipal Alejandrino Oriscano. Sean ustedes todos bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!